Junto a ellos, Pepe, Cristiano y Marcelo no se lo tomaban tan en serio. Ellos habían ido allí a pasarlo bien, a animar un rato, a disfrutar de la paliza del Real Madrid y a no llevarse un balonazo. ¡Pero dónde está Iker, hombre! Bromillas de Marcelo. ¡Mirad, chicos, mirad! Así se va a quedar la defensa del Barça el lunes. ¡Eh, no veo nada! Un sonido los paralizó. Cristiano comenzó moviendo el cuello y luego fijó la mirada atentamente. ¿Qué tendrían delante? A ver cuándo la fichamos para el Bernabéu. Bueno, mejor será irse para casa ya. Luego ya vamos a pillar atasco y llegamos tarde. ¿Qué tendrían delante?